Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarle a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Jesús estaba vivo, que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia un poblado y ellos también fueron a anunciarla a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ave el Evangelio de San Marcos, que es ya el apéndice. El Evangelio de Marcos concluye en el capítulo 16, versículo 8. Y aquí entonces el autor sagrado, la comunidad, reflexionando. Y bueno, aquí tenemos que explicar bien qué es lo que ha sucedido y qué es lo que significa esta resurrección. Y entonces va narrando qué es lo que había sucedido, cómo el Señor se fue presentando a sus discípulos, a aquellos que lo habían acompañado. Nos hace una síntesis. Entre ellas está María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Es decir, nos está diciendo que la fuerza espiritual, la fuerza del resucitado, es la que ahora nos acompañará. Si ya en vida Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, ha dado vida, ha transformado, ha cambiado la vida de los demás, imagínense ahora, es el que ha resucitado y el que está de nuevo en medio de nosotros. Luego va comentando que esta mujer que se siente liberada, como siempre, el evangelio anterior decía Entonces dice que ellos salen. María Magdalena misma va, comenta, dice. Es lo mismo que sucede y nos va comentando que este Jesús no se queda simplemente en un lugarcito, sino que se va presentando a todos. A dos discípulos, dice, que iban por el camino. ¿Verdad? Y han de ver un mando página los dos discípulos de Maús, que los acompaña, que va dialogando con ellos, les explica las Escrituras, y ellos lo reconocen al partir el pan. Pero lo más importante es lo mismo que sucede con María Magdalena. Ni catuñan de la Yagüero Quininí, peñan de Yajesano, peñan de Ñañanduno, que sucedió la verdadera resurrección en nuestra vida. Queridos amigos, este es el mensaje primordial, esencial y fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, nos volvemos testigos. Entonces, nos volvemos cristianos que anuncian la resurrección. Seguidores de Cristo, dice la cristiana. Discípulos del Señor, quiere decir, el que anuncia, el que es testigo de la resurrección del Señor. Otro elemento aquí es que se apareció, dice Jesús, a los once, mientras estaban comiendo. Y viene el subrayado. Pero atención, cuando Jesús aparece a estos once, que no le habían creído a estos compañeros suyos que tuvieron la experiencia de la resurrección, la incredulidad y la obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Queridos amigos, octava de Pascua. Que Cristo ha resucitado hace dos mil años o si verdaderamente creemos que la fuerza del resucitado hoy en nuestra vida va a ser capaz de cambiar estructuras sociales, de cambiar estructuras de personas que están sufriendo a causa de nuestra muerte, a causa de que nosotros seguimos en el sepulcro, o mejor dicho, a causa de que no tenemos al Cristo resucitado en nuestra vida, permiten que existan niños en la calle, indígenas, entonces que son despojados de sus bienes. Y así muchas otras cosas, podemos hacer todas las listas de las injusticias y de las iniquidades al final de cuentas que nosotros producimos. ¿Y será que vamos a seguir de la misma manera? O en esta octava de Pascua vamos a decir, Señor, Como tiene que hacer todo cristiano comprometido. Hacer que cambie la nación, hacer que cambie mi familia, hacer que cambie mi propia vida. Que así sea. Que así sea.